Algo como... No, no, no se lo puedo decir. Lo tiene que descubrir solo, si no, no vale. Granitos no tiene. No, no, no. Le dijeron que tiene una piel maravillosa, ¿no? ¿Qué crema humectante usa? Abelardo, fíjese. Fíjese bien. Bigotes tampoco tiene. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo voy a tener bigotes? ¡Abelardo! Pero, ¿cómo no? Hay mujeres que tienen una pelucita acá. Es una tragedia. No, no, no. Pero usted tiene una piel de porcelana. En los ojos, Abelardo. En los ojos. No. No. No me diga que consigue ese color con lentes de contacto. Pero mire que hace tiempo que usted está acá y yo no me di cuenta. Me engañó. Son perfectos. Son perfectos. ¿Qué marcas son? Marca Antonella. Son naturales. Los dos, míos. Pero, ¿entonces qué tienen sus ojos? No los nota más... ...más vivos. Más... ...más felices. Sí, sí, un poco, sí. Abelardo, ¿le puedo contar algo? ¿Me promete que no se lo va a decir a nadie? Por favor, ¿por qué me toma por una chusma de barrio? No. No, no, no. Yo, mi gran virtud es la discreción. No. No le puedo decir con quién. Pero me caso. Me caso, Abelardo. Me caso. Se casa. ¡Dale la voz! Me dijo que era discreto. Se casa. Así es, Abelardo. Me caso con Nicolás. Pero no sé de qué se sorprende tanto. Usted ya lo sabía. Sí, por supuesto que lo sabía. Pero una cosa... ...es romper el huevo para freírlo... ...y otra cosa, mojar el pancito, ¿no? Así que se le hizo. Sí, se me hizo. Pero, por favor, no comente nada. Nicolás quiere anunciarlo en una reunión familiar. Ah, pero la cosa es ya, ya. Sí, ya, ya. Con decirle que ya me estoy preparando el traje. Voy a ser la novia más espectacular de toda la temporada. Lucrecia contrató al fotógrafo de la familia real inglesa. Ay, ¿se imagina, Abelardo? Cuando entra en la iglesia del brazo del padrino. Sí, sí, me lo imagino. Sí, claro. No, usted no se imagina nada. Usted debe estar acostumbrado a los casamientos de barrio. Un momento, ¿eh? Un momento. Mire que yo me vi todos los capítulos de dinastía. Y ahí, sí, que los casamientos eran casamientos. Ah, ¿y quiénes van a ser los padrinos? Porque me imagino que serán cuatro, ¿no? No, ¿qué cuatro? Eso es para las narices paradas. Yo con una madrina y un padrino es más que suficiente. ¿Me permite? ¿Sabe una cosa, Abelardo? Usted sería un padrino maravilloso. Oh, ¿le parece? Por supuesto, estoy segura. Es alto, elegante. ¿Le gustaría ser mi padrino? ¿Lo dice en serio? Por supuesto. No, aunque en realidad mi padrino tendría que ser don Carlos. Yo no creo que mi tío Cristóbal se enoje, ¿no? Pero como ese hombre no es el novio. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no se hace gargara con talco antes de decir barbaridades? ¿No me veo ojo de enamorada, acaso? Sí, pero ¿por qué no puede estar enamorada de ese hombre? Porque él es mucho más viejo que yo. Lo que pasa es que usted está acostumbrado a su patrona que se casó con un viejo por interés. Pero no todas somos iguales. Yo me voy a casar con el hombre que amo. Si Nicolás fue su hijo, igual me casaría con él. ¿Nicolás? ¿Dijo Nicolás? Sí. Juan Nicolás del Castillo López. Se llama Juan Nicolás y quiere que le diga Juan Nicolás. Es venezolano. Nunca vio una telenovela venezolana. Todo se llama Juan. Juan Alberto, Juan Ignacio, Juan Nicolás. Juanita. Que van a casarse con mi nieto. Así es, señora. La señorita Antronena trata de disimularlo, ¿no? Pero a mí no me engaña. Se trata de su nieto. Como que me llamo Abelardo Cacela, señora. Qué raro, ¿no? Hay que hacer algo, señora. Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué hacemos? Dejar las cosas como están. Perdón, no entiendo cómo dejar las cosas como están. Como lo escuchó Abelardo. Dejar las cosas como están. Nicolás está... Está raro últimamente. Me parece que a Antonella le gusta. Sí, 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 sí. Yo me di cuenta, ¿eh? Él le arrastra el ala a ella desde que llegó a esta casa. Lo que quiere él es... Bueno, usted sabe. Un hombre ve a una mujer más o menos agraciada y la desnuda con los ojos. Sí, yo lo que yo pienso. Antonella solo se la puede desnudar con los ojos. Pero qué ignorantes que son los hombres. ¿Piensan que por qué hablan de casamiento? Bueno, pero supongo que esto es una mentira, señora. Ah, Abelardo. Estoy segura. Miranda no se quedaría tan tranquila de otro modo. De todas maneras, espero que a Antonella no la lastime. Me daría mucha lástima. Es más, por más nieto mío que sea, no le voy a permitir a Nicolás que lo haga. Su secretario me convidó casi mientras esperaba. El que el vuelo de Fede salió retrasado y como viaja solo lo tuve que acompañar hasta la puerta del avión. No sabía que venías. No, yo tampoco. Lo decidí cuando me desperté. ¿De qué tampoco llegó el gastón? Sí, dudo que venga. Mi papá me acompañó hasta el aeropuerto y me contó que anoche lo tuvo que acostar. Estaba borrachito. Tengo una cuenta pendiente con ese pajarito. Paula, lo único que te pido es que no vuelvas a la carga con la Antonella. Nicolás, Antonella te ama. Sí, yo también la amo. Pero ya piensa en el casamiento. Paula, por favor, no seas pisada. Bueno. Si viniste para eso, va a ser mejor que... Viene otra cosa. En realidad viene a averiguar quiénes te odian aquí. ¿Cómo? Sí, quiénes te odian. ¿Y quién vienes? Viene a que tanto basurco, ahora entre rejas como elguera, suponen que el ángel trabaja aquí, en esta oficina. O al menos es alguien que te conoce mucho. Eso es lo que dicen. Bueno, yo te propongo un ejercicio. Repasar uno a uno todos los conocidos. A ver quiénes tienen motivos para enviarte cadáveres. Es como si fueran regalitos de cumpleaños. No creo que sirva. Pero Marta, bien, a ver, probemos. ¿Por quién empezamos? Aunque si tuviera que señalar a alguna persona que me odia, mi dedo puntaría enseguida hacia mi primo gato. Sí. Lo sé, te tiene mucha glivia. Está bien, tengámoslo en cuenta. Pero qué tal ese asqueroso que escupe cuando habla. ¿A tu lo? No. No, aunque te voy a confesar algo. Hace poco sospeché de él. ¿Y? ¿Y nada? No, no, Arturo no es el asesino. Es muy tonto. ¿De verdad piensas que Arturo es muy tonto? Yo sí, es tontísimo. ¿Pero no tiene motivo para odiarte? ¿Para odiarme? No. Hace un tiempo me quiso hacer gancho con la hermana. Me parece que la finadita estaba enamorada de mí. Hola, Consuelo. ¿O eres que chases aquí? Viniste por negocios. Mi jefe no me contó nada. No, no, no. Vine a verte. Bueno, podía haberte llamado por teléfono, pero... Pensé que viniendo personalmente no te ibas a poder negar. ¿Negarme? ¿Negarme a qué? A tomar un café conmigo. ¿Un café contigo? No te voy a agredir. No voy a gritar. Por favor, Consuelo. Está bien. Déjame avisarle a mi padre. Señor, necesito salir. Salir hasta mañana. Si no le molesta. Gracias. Carlos, te presento al padre de Bárbara. Carlos Moricone, un amigo muy querido. Ores de Cisneros, el padre de Bárbara. Mucho gusto, señor. Señor, me voy y ya no vuelvo. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, tardes. Gracias. No, otra taza más, ¿no? Sí, señor. Y me le pasa la lengua hasta la última gota. Genebol, los sal, y ayerba de pollo, unas hojitas de eucalipto, alcaucil, un diente de ajo bien picadito. Mire, si me lo toma todo, iba a ver como no le quedaba ganas ni de oler el whisky a usted. Yo antes de tomar esto me suicido. ¿Eh? Y si no lo toma, yo se lo cuento a su abuela y lo mata. Así que vamos tomando, va a ver como dentro de un rato se siente como otro. No he visto. ¿Alguno se le oído esto? Su tío Facundo. No, si yo tengo una gran experiencia en borrachos. Mire, con perdón de la palabra y sin ánimo de ofender, su tío Facundo se agarraba cada mamúa, querido. ¿Qué está haciendo ahí, Amparo? Sin hacer nada, no me gusta verla así. ¿Qué le pasó? ¿Cómo, qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entendió su indirecta, eso le pasó. ¿Indirecta? ¿Qué indirecta? Ay, Abelardo. No siga disimulando. Pero ¿cómo puede ser un hombre tan celoso? Uno ni siquiera le puede decir buen día a una persona, a un hombre cualquiera, que ya se le paran los pelos de... Ay, perdóneme, Abelardo. Lo de los pelos no lo dije por usted. Es una manera de decir. ¿Ve? Uno a veces dice lo de los pelos... ¡Qué bien que le quedase peinado, eh! Cállese la boca y trabaje. Y termine lo más temprano que pueda eso que está haciendo. ¿Me entendió? Claro que le entendí. Pero mire, no insista. Porque no pienso, no puedo de ninguna manera salir a ninguna parte. ¿Qué excusa le meto a mi marido para salir de noche? ¿Me quiere decir? A mí no me gusta mentir. Ay. Ay, Abelardo. Mire, discúlpeme que yo le tengo que pedir... No sé, pero... Por favor, sea más disimulado. ¿Quiere? Mire, un poco de pasión está bien, pero... Si sigue así me va a poner en boca de todo el mundo. Y yo no soy una loca. ¿Me entendió? Se necesita espacio solo para dos, para este amor. No tengas miedo, tío. Está todo bien. No es miedo. En realidad, no me gustaría verte desilusionada, llorando. Se acabaron las lágrimas, tío. Nicolás y yo nos vamos a casar. Ojalá. De verdad, no lo dudé. Es que no lo dudé, con lo que me contaste. Pero, no sé, Antonella, no sé, pero... Es todo tan color de rosa que... Te digo la verdad, no voy a estar tranquilo hasta no verte en el altar. Pues me verás, y muy pronto. En un par de días lo vamos a anunciar. Mejor dicho, Nicolás lo va a anunciar. Consuelo se olvidó la llave. Seguro. La cosa es muy sencilla. Si hay café me quedo, si hay café me voy. En esta casa puede faltar cualquier cosa menos café. ¿Conoces a la señorita? Ah, sí, creo haberla visto en alguna película. La joven es actriz, ¿verdad? Sí, trabajé muchas películas de dibujitos animados. Qué raro que Consuelo no vino contigo. Vienes de la empresa, ¿no es así? Sí, pero creo que Consuelo va a tardar un poquito. La fue a buscar su ex marido. Supongo que para hablar de la hija. Ahora no es tan fácil, Nicolás, ¿eh? No, no, no. Antes era distinto. Había tres o cuatro inspectores con unos sueldos miserables. Bueno, uno los arreglaba con unos pocos pesos y listo. Se importaba cualquier cosa, se sacaba cualquier cosa del país. Pero ahora es más difícil. Bueno, ¿entonces qué? ¿Hay que pagar los impuestos de ese maquinario? Porque si es así le aviso que no es negocio. No, no, un momentito. Yo no dije que fuera imposible. Dije que es más difícil. Siempre hay una trampita. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Usted es un genio, Arturo. Esa frase lo dice todo. No, 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 no. No se va a decir que es mía, ¿eh? No, la verdad que no sé a quién se lo creo, pero yo simplemente la memoricé. Si quiere, puede usarla como suya nomás, ¿eh? Suena bien, ¿vio? Y, bueno, por sobre todas las cosas, es una gran verdad. ¿Arturito? ¿Usted también me llama así? Aquí en la empresa el único que me llama Arturito es su primo Gastón. A mí me gusta, ¿eh? No sé, es como... como que es más confiancido del trato, ¿o yo? Sabe una cosa, Arturo, y...